Estamos con el autor del primer gol, golazo, podríamos decir aquí en el Ciutat, Chema, enhorabuena. Muchas gracias. El Levante que continúa invicto, vamos primero a analizar cómo ha sido esta victoria abultada en el Ciutat. Bueno, sabíamos que venía un equipo que es muy difícil hacerle daño, que tiene mucha posesión, que mueve mucho el balón, nos desgasta mucho, pero confiábamos en nuestro trabajo, en el que venimos haciendo desde la primera jornada y, bueno, por suerte, habíamos tenido un poquito más de fortuna de cara a gol y nos llevamos los tres puntos en casa. Si no me equivoco, el año pasado marcaste tres goles, este año el primero, debutas con gol en la quinta jornada. Ninguno de los goles que marcaste de tan bella factura como este, cuéntanos esa volea como ha sido. Bueno, la verdad, está feo que lo diga yo, pero ha sido bonito. Yo la veo venir e intento que coja puerta y, por suerte, entra y nos ayuda a irnos prácticamente con el descanso finalizado con ventaja en el marcador. Continúa el idilio en el Ciutat, continúa siendo aquí un fortín. ¿Qué sensaciones tiene el equipo? Porque habéis vuelto a primera división y lo habéis hecho, vamos, arrasando. Bueno, sí, bueno, seguimos confiando en el proyecto que ya veníamos haciendo el año pasado y confiamos prácticamente en la misma gente, los refuerzos que han llegado lo han hecho para ayudar y confiamos en el trabajo que estamos haciendo para conseguir el objetivo que nosotros, que es la salvación. Enhorabuena, gracias. Gracias.